Solo disparan, brother Yo no puedo creer lo que estoy viendo, amigo Gol, goooool Yo voy a atacar Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Osmar de Nochas Hoy vamos a hacer para vocês más un vídeo aquí en nuestro canal de YouTube Y vamos a tener las mejores razones del mundo Reagiendo a esos caras, esos cracks del Real Madrid Como Vinicius Jr. y también Rodrigo Haciendo gols en momentos importantes Una final, una final hack-tricky de Vinicius Jr. Un gol de Rodrigo, un show de bola, un juego bonito Parabéns para Brasil Y también parabéns para el Real Madrid Campeón de la Supercopa Mucha fuerza para todos los hinchas del Barça Que ahora mismo está difícil la situación Deixaremos los lindos vídeos originales en la descripción de este vídeo Para que vos se asista a todos sus canales que vamos a trazar ahora mismo Canales recomendados a los topes de más Hoy brilhou Brasil Deixe su like e inscriva-se lá en nuestro canal Y vamos directamente con el vídeo A la Madrid y nada más A la Madrid ¿Qué culpables? ¿Cómo empezó a ir ya? ¿Cómo empezó a ir ya? Verdad A la Madrid A la Madrid Ah, sí A la Madrid 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 La Madrid A la Madrid A la Madrid No sé si es tanto Es tan significativo Quiero tenerlo en Hollywood. ¡Se ponen para Hollywood! Quiero tenerlo en PENALTI. ¡Un presente! Fala que fue un presente! Se va regaladito aquí. No. Que no hay penalti. Cuarto gol. Es difícil. Quieres marcar a Vinicio juntos. Es complicado. Que eso. Forza, forza. Argentino. Azucinio. ¿Cómo se ve así de solo Vinicio, amigo? Sozinho. Como de ahí. Argentino está haciendo como... Barcelona, eh. Barcelona, amigo. Están jodiendo. ¿Qué le pasa a Cristensen, amigo? Cristensen. Ya te falo que... Cuando estaba en un aniversario. Yo no puedo creer lo que estoy viendo, amigo. Yo no puedo creer lo que estoy viendo. Tito. Gol. 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 Bolazo también. Y los Sao, ¿eh? Gol. Tiró un poco. Dale, 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 dale. Cali se tiran a Dani al penal. De uno, amigo. Penal para el Madrid. La recono... madre. ¿Qué va a cobrar? Mira el barro, anda al vale. Dale, boludo, dale. que no fue para mi fue es posible 4 a 1 4 a 1 fue en 4 colombiano está habilitado vamos 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 que no sea impedimento que no sea impedimento tudo legal no no mon fue es muy habilida está muy habilida está muy habilida Pelé Pelé que está con un golpe vamos Pelé está muy habilida ¡Vamos! 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 Está impedido. ¡Para mal! Transmisión parecía la saga de Barcelona. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡Ojalá te habilitado! ¡Ojalá te habilitado, Dios mío! ¡Ojalá te habilitado, te lo pido, Cristo Rey! ¡Está legal! ¡Ojalá te habilitado, creo que está habilitado! ¡Creo que está habilitado! ¡Vamos! ¡Creo que está habilitado! Tercer gol... ¡Hack Trick de Pelé! ¡Ahhh! ¡Y con Ender Valenci! ¡Gooooool! ¡Hack Trick de Pelé! ¡Hack Trick de Pelé! ¡Hack Trick de Pelé! ¡Un tric de Pelé! ¡Vamos! Pelé Esto no es de verdad Vinicio Junior Esto no es real, esto no es real lo que está pasando Esto no es real No es real Esto no es real muchacho Es realidad Oye, uy, uy, uy Vinicio Junior Vinicio Junior le hizo 3 goles al Barcelona Vinicio Junior le hizo 3 goles al Barcelona Hey Esto no se vuelve Esto no va a voltar Vamos, vamos, Vinicio vamos Esqueci Vinicio 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 Junior Vinicio Junior Vinicio Junior Vinicio Junior No necesito traducir Vamos No Es que me quedan ¿Vamos? ¿Qué? Teve ¿Qué es el shark? Marito Valverde, cada día, es que soy orgulloso, soy orgulloso de ser fede sexual. ¡Fede sexual! ¡No seré Belingán! ¡Que pase Belingán! ¡Vivin solo! ¡Vivin! ¡Yo! ¡Yo! ¡Belingán! ¡Vamos, hostia! ¿Quién ha hecho Lindy ahí? ¿Quién ha hecho Lindy ahí? ¡Vamos! ¡Vivin! ¡Está solo! ¡Está solo de arriba! ¡Está solo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Pasa la línea! ¡Loblete! 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 ¡Vamos! ¡Con los huevos de Manolete! ¡El Real Madrid, el rey de Europa! ¡Se viene Oleaga! ¡Vin! ¡Se viene para... ¡Loblete! 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 ¡Está como comenzando! ¡Cuál! ¡Internet! Yo te había dicho 3-1 antes de empezar el partido, eh. Venga, Vinny. Ha hablado 3-1 antes del juego, por lo que yo digo. ¡Vinny! 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 ¡Con comodidad ahora! ¡Vinny! 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 Perfecto El rostro de la desgracia. ya te dio esa sorda al time que pena que fallaba y resulta que 4-1 falla bien al gol llegaba el primer gol son palabras el canal se empezó bien el canal se empezó bien en el 2024 con el gol con el Barça vamos ver el básico vamos ver lo que pasa no hay cañón segundo gol no hay cañón 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 para tener la felicidad canal ruso vascaíno no hay cañón 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 en cuatro masacre no hay cañón no hay cañón ¡uién supemoslo! eso es Princess está franco la chameña no da no da a 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